Con gusto en la mañana de hoy nos encontramos con la presencia de la doctora Ana Lavaque, directora nacional de identificación del RENAPER, que ha venido a darnos algunas precisiones, junto con equipo de ella de Buenos Aires, para la toma de trámites identificatorios con algunos problemitas en base de datos de documentación requerida. Directora, ¿qué tipo de herramientas se les está blindando a los empleados? Solo para que no me peguen cuando vuelva a Buenos Aires, porque la directora de identificación es otra persona y va a creer que la destituyo, pero muchas gracias porque yo sé por qué la confusión. Yo soy a cargo de la dirección de programación y producción de documento nacional de identidad, la fábrica de DNI concretamente. Solo para que no me peguen cuando vuelva. La verdad es que es un placer para nosotros poder compartir con los equipos provinciales, y en este caso Córdoba, nuestra orientación a ayudar a las poblaciones más vulnerables a adquirir su DNI. Por cuanto la mayoría del país está documentada, la mayoría del país que tenemos en nuestra base de datos 47 millones de personas, pero hay una pequeña porción de la ciudadanía que por carencias económicas, sociales, intelectuales, de comprensión de los requisitos, no ha podido acceder a su DNI, y estamos modificando los sistemas de modo tal que todos los compañeros que trabajan en el país puedan tomar los trámites de estas personas, aunque carezcan de los requisitos, que no los corremos, siguen siendo los requisitos legales, pero lo que logramos es incorporar al sistema a todas esas personas y a aquellas a las que les falta la documentación, el organismo en coordinación con las provincias y nuestro propio organismo, RENAPER, busca la documentación faltante, completa el trámite y lo lleva al área de verificación del área de identificación que nombraba Marta. En este sentido, creemos que de esa manera vamos a poder albergar y acoger a aquellos ciudadanos que hoy no tienen DNI por estas razones. ¿Son muchas las personas que están sin DNI? Justamente, una de las cosas más difíciles de contar son aquellas personas que no lo tienen, tanto porque no han tenido nunca una partida de nacimiento o por cuanto nunca han podido acceder a actualizar su DNI. Es muy difícil cuando llamamos CNN a estas personas contar los CNNs, porque no están en ningún registro. Hoy los organismos, una persona llega sin documento y no lo podemos atender. Cualquier persona necesita para hacer un trámite su DNI. No es que los organismos los albergan de manera tal que viene sin DNI, lo anotamos y después los buscamos y nos avisan a ellos o a nosotros para que los podamos asistir. Todo lo que tenemos son proyecciones y las proyecciones son sujetas a error. Yo calculo que estamos en el 1% de la población del país, 1,5% que no tiene DNI porque no tiene partida y un pequeño porcentaje que tiene partida pero nunca tuvo su DNI. De todas maneras, para esas personas, el 1%, cada uno de esos ciudadanos tiene la vida interrumpida porque ustedes saben que no tener DNI es como estar muerto civilmente. ¿Qué DNI está vigente? No, el único DNI vigente es el DNI con tarjeta, salvo para la población mayor de 70 años que tiene la posibilidad de tener el DNI viejo, el verde o el celeste escrito a mano. Todos los demás ciudadanos tienen que tener su DNI digital. ¿Cómo lo reconocen? Porque son los únicos que no están escritos a mano. Los anteriores eran manuscritos. Estamos hablando de vigente, aunque las personas mayores están eximidas, lamentablemente hay organismos que les piden el DNI digital, así que el vigente es el digital, la tarjeta. Gracias. 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 Gracias.